Tengo una colonia, lo que se dice itinerante. ¿Acaso tienes un circo? Bueno, no es eso. Es que yo... ¡Una osa hormiguera montada en un ñandú! ¡Esto es el colmo! ¡Alaray, alaray, alaray! ¡Espérenme! ¡Eso es inaceptable! Pero están fuera del área de las termitas. Oye, primita. Todos están comentando que tú andas con mamíferos. ¿Yo? ¿No? ¿Hola? ¿Reina? Cálmese, señora. Solo estoy buscando a mis amigos. Nadie aquí es amigo de un elefante. ¿En serio? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Está bien.